Música Me afectó, soy muy cariñosa, tuve muchas hijas en el hotel esperándome con las flores Así que fue super cariñoso el recibimiento Bueno, es la buena onda también que vos en los medios has puesto y se nota también Yo creo que la gente lo percibe eso, sos consciente de eso, sí Y yo te puedo hablar de lo que me transmite la gente, la verdad que lo que me transmite es muchísimo amor Y bueno, es lo más lindo que le puede pasar a una artista, que te devuelvan con cariño y rutina ¿Vamos ahora a pasarelo o vamos a volver a televisión, terminar un proyecto o algo? No, tele por el momento prefiero estar aparte, me divierte más la verdad que viajar por las provincias Que cuando estás haciendo tele te cuesta muchísimo hacerlo Así que me la pasé, desde que dejé de estar en Yomal me la pasé recorriendo todo el país Y haciendo un montón de fotos que también es lo que me gusta Y bueno, emprendimientos personales que también está bueno dedicarnos un tiempito Así que un poquito de todo Un saludo muy grande para el tribunal de Santa